Hoy veremos la siembra de alcachofa en el huerto Hola, aquí estamos en un nuevo video del canal hoy en este caso un video sobre la siembra de alcachofa hoy estaremos viendo como sembrar alcachofa en el huerto un video que va a ser bastante útil para empezar este cultivo en el canal también hay que decir que hay bastantes métodos de reproducción de alcachofa los principales o los más conocidos serían el método por hijuelos que en si sería separar los hijuelos de la planta amarde y estaría este otro método que sería la siembra un método que va a ser un proceso mucho más largo yo creo que alrededor de 2-3 años aproximadamente nos vamos a demorar en tener nuestra primera alcachofa pero en si es un proceso en donde vemos la planta salir desde cero desde semilla la vamos a germinar, la vamos a crecer, la vamos a ver después de florecer y va a ser un cultivo bastante lindo se puede decir en vez de hacerlo por hijuelos que igual sería bastante rápido pero en este caso nos vamos a enfocar en este método de siembra ya probablemente más adelante hagamos el método de deshuelo pero si hoy día nos vamos a enfocar en el método de siembra como ven aquí tengo estas semillas en agua ustedes me preguntarán por qué están en agua las semillas bueno yo les respondo las semillas de alcachofa que como ven serían esta muy parecidas a las de girasol en sí de tamaño un poquito más chica estas semillas las tengo en agua porque las estoy re-hidratando para que la semilla en sí germine más rápido normalmente la semilla de alcachofa se demora alrededor de un mes en germinar pero con este método si hacemos este procedimiento antes de sembrarla vamos a tener, vamos a apresurar ese proceso como les digo alrededor de dos semanas entonces vamos a tener alcachofa alrededor de dos semanas la planta va a empezar a salir y a germinar por lo cual vamos a apurar bastante el proceso de germinación de la semilla con, bueno, dejarla en agua entonces qué necesitaríamos para esto dejar un envase, las semillas y agua y le tendríamos que dejar 4 o 5 horas reposar bueno, en una parte con sombra ya la idea es que no, que la semilla en sí o el agua no, no se puede decir, no se calienta ya, así que como les digo ahora lo que vamos a hacer sería sembrar estas semillas en estos envases que tengo aquí estos dos maceteros vamos a hacer una siembra por separado ya en este macetero vamos a plantar ahí una plantita y en la otra, la otra ya así que en cada uno va a salir una plantita y también les quiero decir que hay otro método que también podemos sembrar semillas que serían estos maceteros rectangulares ya yo he hecho la siembra hace una semana aproximadamente en este macetero y las semillas se puede decir ya pronto empiezan a salir y lamentablemente no pude grabar el procedimiento pero la siembra sería hacer unos pequeños agujeros como les digo a una distancia de 10 centímetros y aquí nos alcanzaría a sembrar muchas más plantas que lo que alcanzamos a sembrar en estos maceteros chiquititos que nos alcanza solamente una así que lo que vamos a hacer ya con esta semilla re-inclatada vamos a sacar dos semillas para cada macetero y las vamos a plantar y bueno como ven ya saqué las cuatro semillas y lo que tendremos que hacer es unos pequeños agujeros y sembrar dos en cada uno una y como ven dos y aquí lo mismo y bueno como ven ya plantamos las semillas también le echamos una una pequeña capa de tierra se puede decir sobre las semillas y luego aplicamos un riego y como ven los maceteros quedarían algo así ahora simplemente habría que mantener la humedad y mantener la temperatura se puede decir alrededor de los 20-25 grados sabemos que la siembra de alcachofa se realiza en otoño por lo cual bueno estas temperaturas van a ser fáciles de encontrar entonces que vamos a hacer ahora simplemente mantener la humedad y esperar estas dos o tres semanas que se puede demorar en que salgan luego de 10 días podemos ver que ya empiezan a salir las semillas de alcachofa y la verdad estoy muy contento porque ya empezaron a salir las semillas en estos dos semilleros que hicimos en el video y también en el otro macetero que hicimos fuera de cámaras podemos apreciar que aquí viene recién saliendo ahí podemos apreciar la semilla y si movemos un poquito para el lado vemos que ya empieza a salir por lo cual podemos decir que esta siembra fue efectiva y aquí ya estaría empezando a germinar las otras semillas en los siguientes días y la verdad estoy muy contento así que espero que le den el apoyo suficiente a este video y espero también próximamente veamos los cuidados de las cachofas así que todo el cultivo sigue bien así que espero que estén bien que suscriban y nos vemos en próximos videos bye 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 bye